El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, levantemos el corazón, no le hemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Dios Todopoderoso y Eterno, el mismo es quien nos concede ahora, prepararnos con alegría, al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozoso su palanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 Osana en el cielo, Osana, 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 Osana en el cielo, Bendito el que vienes, en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Cristo Cristo, nuestro Señor. El cual no iba a ser entregado a su nación voluntariamente aceptada como mano. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Dándote gracias, seguro que lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, Señor, y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. «Apán, amanzamos tu tierra, eres el Señor, colgamos tu presión, eres el Señor, eres el Señor, eres el Señor, eres el Señor. Así es, pues, Padre, al celebrar ahora el memoría de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humiblemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad Aguantos participados del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Que es tendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro bispo Guillermo Ortiz Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección en la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que estuvieron en la esperanza de la resurrección De los hermanos que han muerto en esta desgracia En esta comunidad En este pueblo Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos en contemplar a nuestro rostro Tení cerca de todos nosotros Y así con María, la Virgen, Madre de Dios Su esposo San José, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Merezcamos por tu Jesucristo Por Cristo con el higiene Adiós Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los hijos de los hijos Amén Amén Y él es a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Amén Padre nuestro que estás en el cielo Sanificado sea tu nombre Amén Y en la tierra como en el cielo Amén 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 Como a mí nosotros perdonamos a los que hemos submetido, no nos debes caer en la gracia, Señor, y liberarnos del mal. Libranos de todos los malos, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que ayudamos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concedes, la paz y la humildad, tus queridas y reinas, con los hijos, los hijos. Amén. La paz del Señor es que siempre con ustedes, y con el Espíritu. Dince pretendo al fin, tiene la paz. Amén. La paz del Señor es que siempre con ustedes. Amén. La paz. Amén. La paz. La paz. El pecado del mundo, el pecado de nosotros, el pecado de nosotros, porque hoy Dios se grita, el pecado del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!